Hola mis amigos de Campuileño, en este día vamos a aprender algo muy rico y novedoso un platillo, un bolón de queso especialmente para el desayuno en la mañana en este momento vamos a proceder a hacer la candela para hacer las brasas y asar los plátanos a un fuego moderado a carbón para proceder a asar los ricos y deliciosos plátanos verdes estos son machos porque son grandes, los plátanos pequeños son las hembras estos son unos machos, vean, machotes grandes vamos a proceder a cortar los verdes plátano garrabanete se llama este plátano, garrabanete son plátanos machos porque son grandes los vamos a pelar los vamos a pelar y vamos a proceder a asarlos a calor de las brasas de leña aquí le podemos hacer cualquier plato delicioso con estos deliciosos plátanos verdes solo vamos a quedar con las brasas tenemos muchísimas recetas con el plátano ustedes escríbanos, denos sugerencias y nosotros le vamos a hacer el video que usted pida en este canal coja unos platanitos, póngalos a sal se le da vuelta y vuelta y vuelta allí hasta que queden bien doraditos amigos, en este momento vean, ya están doraditos, casi quemaditos de tanto fuego que le hemos puesto están listos, vean, hasta se han partido por el fuego y lo que ya están bien, bien hechitos los plátanos hay que, cuando siempre se les queme así, tienen que tratar de de rasparlos un poquito, vean que ahí les sale ya vean, como que no ha pasado nada todo es natural, las papayas que tenemos aquí, todo es natural ahora vamos a proceder a coger la piedra la piedra que era de mi abuela, pasó a mano de mi mamá ahora está en mis manos espero que, esta es una tradición que tenemos, con esto le damos, vean vean, como suena, escuchen la suavidad procedemos a poner un poquito de sal, para que coja al gusto, sal al gusto, eso ya es al gusto de ustedes si le quiere poner, aquí también se le puede poner la sal prieta, que queda un bolón riquísimo procedemos a coger un pedazo de queso lo desmenuzamos aquí también el queso mixto o unos bolones con queso o bolones que solo con chicharro mire que delicia que quedó y aquí es algo sano, porque porque lo estás asando al fuego no lo has usado no lo has frito en esas grasas saturadas esto es un bolón normal para las personas, vean así, que te cabe en la mano como eran los platanitos los platanitos eran grandes son plátanos garrabanetes o son plátanos machos son grandes por eso te salen estos bolones ya aumentó con el queso con la sal prieta ya aumentó tratemos de cuidar nuestra vida que la vida es lo más valiosa de un ser humano cuánta gente está en un hospital está en una clínica está padeciendo muchas cosas y nosotros que tenemos nuestra salud estamos sanos debemos de cuidarnos así quedaron nuestros plátanos asados ahora vamos a proceder a hacer la decoración del plato ustedes saben que el gusto entra por los ojos ustedes saben cuando entre más más vistoso es el plato más entra el gusto le vamos a poner aquí un quesito así ustedes saben que le vamos a poner un poquito salprieta porque te la ama la atracción del plato vean a invitar a la vecina para que disfrute de este delicioso y rico bolón de plátano verde asado vecina venga vecinita sírvase vecina sírvase vecina vean si le gustó no le gustó vecinita sírvase por todo esto está delicioso si te ha gustado esta receta te invito a que compartas le des like y te suscribas no le gustó 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 no le gustó